Grave denuncia de Kylian Mbappé que sorprendió a todo el mundo, y escuchen bien a quien denuncia. El jugador francés se cansó y le realizó una demanda a una persona que fabrica sándwiches, y en uno de los sándwiches la había puesto Kylian Mbappé. Más precisamente decía que su pan era tan redondo como la cabeza de Mbappé en el folleto que repartía. Mbappé al enterarse de esto puso a todos sus abogados a trabajar y le llegó la demanda al pequeño y pobre comerciante que la verdad no le gustó ni un poco. ¿Qué te parece la actitud de Kylian Mbappé? Quiero leerte en los comentarios.